Saborcito 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 Sabor Sabor Voy a ser negra, lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, la grita linda quiero mirar Oye me negra, lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, la grita linda quiero mirar Pero muévelo, 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 muévelo Quiero que te muétene, la grita linda, como tú sabes Pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te muétene, la grita linda, como tú sabes No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Y falló el bajo, el ritmo y el sabor Oye mi negra lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas de grita linda, quiero mirar Oye mi negra lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas de grita linda, quiero mirar Pero muétero 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 Quiero que te muevas de grita linda como tú sabes No pares no pares no pares no pares no pares Quiero que te muevas de grita linda como tú sabes No pare, no pare, no pare, no pare, no pare No estés entre la cancha, no portes chats, ¡velo! Y sigue la sabertura Y apenas le hicimos un homenaje Bueno, estuvimos presentes De este gran señorón, gran maestro Juan Morales De Joaquín de Peque Identificado con esta bonita melodía Que viene a continuación Para ustedes, como dicen Los inquietos del barrio ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!